Esta asamblea tuvo dos partes, la primera parte que definimos la Junta Electoral, ya que se vienen las elecciones para renovar la comisión directiva en octubre, y después la mayor parte de la asamblea fue hacer un balance de lo que se está llevando, cómo estamos avanzando y lo que se va a llevar, lo que se lleva mañana al plenario de CONADU, que es allá en Buenos Aires, mañana viernes. De manera unánime se decidió continuar con el paro hasta que el gobierno realice una propuesta favorable que se puede estar negociando y reuniéndose con él. Hay una marcha el 30, el 30 de agosto va a haber una marcha en Buenos Aires, se va a replicar en distintos lugares, así que la idea es, teniendo como parámetro lo que ha sido Córdoba ayer con esa movilización, realizar una movilización de toda la universidad, con toda la sociedad, acá en la ciudad, y también ver quiénes pueden estar viajando a Buenos Aires. Pero la idea es, esa es una de las tantas actividades que vamos a llevar a cabo. ¿Alguna de las otras actividades que ya tengan lugar, fecha confirmada, aquí a nivel de Río Cuarto? Mira, hay distintos lugares, porque también tengamos en cuenta que no somos los docentes de grado común en los que estamos en la lucha, sino que también están los docentes preuniversitarios, con los cuales estábamos hablando de distintas acciones, como por ejemplo, organizar lo que es el abrazo, que acá estuvo, que abrazamos el rayito de sol, hacerlo allí en el Rosarito Vera y también abrazar a nuestra querida radio. O sea que esa medida también involucrar a los docentes preuniversitarios. Se planea realizar también las clases públicas, organizar todo eso, tener un espacio en la plaza como para compartir. Y lo que es muy importante, que ya tenemos fecha de audiencia pública en el Salón Blanco de la Municipalidad, con los intendentes del gran Río Cuarto, que serían las higueras de Río Cuarto y Olver, también se está convocando a la empresa SAT, que sabemos que está preocupada porque le ha bajado el nivel de transporte. Inclusive nos han dicho que la LEP está viendo preocupación con esta situación que están afrontando las universidades, cómo afecta a todos los otros entes. Y también queremos convocar al CESIS, a la Cámara de Inmobiliarios, a hacer una muy interesante movida. Inclusive estamos llegando a lo que es la Asociación Amigos por Río Cuarto, que en su momento fueron los que iniciaron la creación de la universidad y movilizaron a toda la ciudad. Así que estamos con esa audiencia que sería el 29 de agosto a las 19 horas en el Salón Blanco.